Vamos a lo siguiente, Martín Nolasco aún no acepta el triunfo de Raúl Moya como alcalde electo de Alto Trujillo. La pepista presentó un recurso para anular la resolución del Comité Especial. ¡Alto Trujillo está contigo! ¡Martín, amigo! No se da por vencido. Martín Nolasco, quien hace algunos días era el alcalde electo de Alto Trujillo, presentó un recurso pidiendo la anulidad de la resolución emitida por el Comité Especial, el cual da como ganador a Raúl Moya de Acción Popular por 26 votos de diferencia. Por eso es que hemos presentado nosotros también un pedido de la anulidad de esa resolución del Comité y también pidiendo que el Consejo Municipal tome cartas en el asunto, porque cinco funcionarios que nunca se han dignado en estar en Alto Trujillo, ni durante el proceso, ni en el mismo día de las elecciones, hoy día de manera ciega quieran hacer uso y abuso del derecho para quitarle la voluntad popular a nuestros vecinos y lógicamente negarles a que expresen su deseo de quien debe ser su autoridad legítimamente elegida. Las elecciones en Alto Trujillo se realizaron el pasado 6 de noviembre en cuatro instituciones educativas. Nolasco manifestó que el proceso se realizó de manera correcta y con presencia total de los miembros de mesa y personeros. Pero sin embargo en una institución educativa de una forma extraña ya no firma un miembro de mesa y aquí lo podemos ver. Pero todas estas actas que las tengo acá a la mano, en ninguna hay una observación de parte de los personeros, ni de parte del Comité Electoral, ni de parte del personal de la Municipalidad Provincial, ni del jurado electoral que ha participado también como veedor haciendo notar esta situación. Fueron 13 mesas de sufragio que fueron impugnadas por Acción Popular y tras ser resueltas fueron anuladas, dejando a Raúl Moya como alcalde electo con 681 votos contra los 655 que obtuvo Nolasco. Como se recuerda, tras la aprobación de la ley que crea Alto Trujillo como distrito, quien asume el cargo de alcalde solo lo hará por algunos meses, debido a que se debe de realizar nuevas elecciones. Mientras tanto, quien asumirá la Administración de Recursos será la Municipalidad Provincial de Trujillo. Gracias. Gracias.